Si hay dos temáticas que le gusten a Juan Carlos Yepes son la innovación y la tecnología, pues el grupo Enel lo ha invitado por ser uno de los influenciadores en América Latina en estas temáticas. Estuvo compartiendo con Chris Anderson, quien pasó de ser editor de una revista internacional a convertirse en emprendedor en robótica. El Enel Focus On fue un formato creado por el grupo Enel para reunir a un selecto grupo de influenciadores de América Latina con el fin de reflexionar en torno a la innovación, la tecnología y el emprendimiento. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que San Francisco, justo donde empieza Silicon Valley, al norte de California, el sitio en el que tienen asiento las principales compañías de tecnología del planeta, región que además es cuna de cientos de emprendimientos del más alto nivel cada año? La invitación fue de Enel, una empresa con más de 60 millones de usuarios en 33 países, una multinacional del sector de la energía y un operador integrado líder en los mercados mundiales de electricidad y gas, enfocado particularmente en los mercados de Europa y Latinoamérica. En los mercados tradicionales, todos los mercados miran esto. Voy a usar el ejemplo de la aeropuza para empezar con, pero voy a darles otros. En el ejemplo de la aeropuza, cualquier compañía, Airbus o Boeing o Lockheed o lo que sea, miran el mercado como este. Hay un precio y hay un valor, y hay un valor. Y, sabes, añadir más y un valor y elevar el precio, y encuentras en algún lugar en esa curva. Y por centros, compañías han trabajado así, industrias han trabajado así. Y hay solo un problema, que es que si actualizamos un precio en el mercado, se realiza que todo el mercado estaba en un millón de dólares y empezó a un millón de dólares. Entonces, ellos pretty much assumedan que la industria, aeropuza, tenía que ser expensive y few. Y no eran muy pocos a resultar. Y yo pensé a mí, bueno, gosh, hay un montón de espacio dentro de aquí. ¿Qué si yo empezó, rather de ir ahí, con el aeropuza, con el aeropuza que no podía competir, ¿qué si yo empezó aquí, con el zero? Y así, bueno, ¿qué si lo hicimos para $20? ¿Qué si lo hicimos para $30? ¿Qué si lo hicimos en aeropuza? Y, you know, la respuesta es que se hicieron estos autopilots, estos open-sourced electrónicos, con la comunidad, escribiendo el software. Y eso fue bastante interesante. Eso nos llevó a $100. Y ellos nos laughedó y nos dijo que estos son los toys. Y ellos fueron correctos, hasta que no. Y entonces, ¿qué le dieron? ¿Qué le dieron esos autopilots dentro de un vehículo? Y le dieron a un drone, y le dieron a un Best Buy. Y ellos le dieron a eso, y le dieron a dos millones de ellos, y ahora tenemos 2 millones de ellos. Y ahora tenemos 2 millones de ellos. Este es como hacer más drones por semana que todos los aeropuza de los aeropuza de los aeropuceses combinados. Y seguimos, y preguntamos, ¿qué si le dieron estos drones? ¿Qué si le dieron a un drone? ¿Qué si le dieron a un drone? Y empezaron a usar drones para digitizar el planeta, para escalar buildings y construcción? Y luego, ¿qué le dieron a $10,000? Y, mientras, la industria de aeropuza de los aeropuces todavía está completamente oblivious. ¡¿Qué si le dieron a un drone? ¡¿Qué si le dieron a un drone? o algo. Y yo dije que es una buena idea, que debería vender kit. Así que aquí está, aquí está el producto line. Un poco de lessons. Puedes payarlos con jugadores y jugadores. No poner el 6-year-old en control. No lejos de eso. Y una muy importante lesson, es que los robóticos blimps en pizza boxes, es que si sellas, como estos dos, todos los soldados, como 500 de ellos, en un día. Seguid un poco. Si te sellas, hay que fabricar más. Los niños no jacores. Así que le dijeron, no, 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 no. así como dije, no, no, no. Así que es el de mi compañía, porque los niños no van a la fábrica ni más. Así que me voy a necesitar. Así que yo encontré un hombre en internet que yo nunca había conocido, pero él se quedó en su tiempo. Se llamaba Jordi Munoz, y yo sentía $500 y algunas partes, y él empezó a assemblar y yo me dije, ¡Gracias! ¡Es el compañía! ¡Los bien! Y luego me sentí más fotos. Dijo que hemos abierto, hemos tenido un gran espacio, y yo pensé, ¡Selves! ¡Es súper pro! Y luego, y luego, ¡es un poco más espacio! ¡潮ens, us luces en iklaje, los usos, los de eBay, los CNC, los estudios, el stencil de reloje lavado, lo que ven, y yo no idea lo que este tipo was, pero él ya no estaba hecho en ebay, se hubiera en un uso de Tijuana, se usó que fue México. ¡A ti mismo en aquella! Y luego, ¡es un 201 en el campo. ¡Ah! Y luego, los factores nos metían. que se accedió a un 21st century aeropuerto de la compañía de Tijuana. Y un gran nombre para la compañía de Tijuana, que es un gran nombre para la compañía, por ejemplo. Y pensé que se encontré a la compañía de Tijuana. Y, de repente, me parece que cuando me meto, él fue un niño de Tijuana, y yo accedí a un 21st century aeropuerto de Tijuana con un niño de Tijuana que me meto en Internet. Así que se han escuchado esta historia. Es una historia de Silicon Valley sobre cómo randos rebeles came in y destruyó una industria. Y hay razón por qué esto es un muy común. A, es realmente ocurre. B, es muy inspiración. Y C, es un... ...la barrera para entrar así que nadie puede hacer. El notion de que existen empresas son tan slow y bounden por sus convenios o reglas o lawyers, esto es una gran oportunidad. Básicamente, lo que tuvimos no eran barreras. No sabíamos lo que no podíamos hacer. Solo después descubrimos sobre cosas como las reglas. Pero lo hicimos. Y la ignorancia es un motivador increíble. Además de la reunión con Chris, los influenciadores compartieron con el considerado padre de la innovación abierta, Henry Chesbrough, catedrático de innovación de la Universidad de Berkeley. El encuentro de influenciadores en San Francisco, California, en Silicon Valley, fue una oportunidad perfecta para hablar, para reflexionar sobre lo que está pasando con el mundo de la innovación abierta, que es una tendencia en diferentes corporaciones mundiales. Tal como lo hablamos con Chris Anderson, ese enfoque reconoce que las mejores ideas muchas veces se dan dentro de la compañía, pero hay otras que pueden venir desde afuera. Por eso hay que reconocer y sobre todo valorar ambas fuentes. También fue el momento propicio para hablar sobre la creatividad, definida como las ganas de hacer y sobre todo convertir en posible lo que hoy no parece. Chris nos invitó a despertar la obsesión por crear en el día a día y me encantó la descripción que hacía de la creatividad, como ese fuego que sale del estómago. Hubo tiempo para una visita a Mind the Bridge y la reunión con su fundador y presidente, Marco Marinucci, un visionario ex empleado de Google que fundó esta, una de las incubadoras más importantes de Silicon Valley. Y para concluir la gira hubo una visita a la imponente sede de LinkedIn en San Francisco, para conocer unas instalaciones y un modelo de trabajo muy centrado en las personas, para que sean felices, productivas e innovadoras.